especialmente a todas las personas que han accedido a estas capacitaciones. Realmente esperemos que este sea el primer paso para que puedan lograr una inserción laboral rápida y efectiva. Y bueno, muy contento desde el municipio de poder, una de nuestras aspiraciones es ser mesa de trabajo permanente para articular políticas con los organismos nacionales, provinciales, así que en esta oportunidad con la facultad y el ITU y también con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, apostando como siempre en nuestra gestión fuertemente a nuestra oficina de empleo. Realmente tenemos generado muchas expectativas en el trabajo que están haciendo en esta oficina porque creemos que es una de las problemáticas de este siglo, no solo para San Rafael y para nuestra Argentina, sino para todo el mundo. Así que bueno, como siempre tenemos esperanza de que con esfuerzo podamos salir adelante de esto que jaquea el mundo. Así que bueno, felicitarlos nuevamente a todos y agradecerles la visita en el municipio. Muchas gracias.